La creatividad se apoderó un año más de la escuela Pedro Pérez Celedón. Decenas de niños de primero y segundo ciclo dejaron salir toda su creatividad y talento en la Feria Científica y Tecnológica 2016. Esta feria se desarrolla desde el 2002 en esta escuela, una de las más destacadas en materia tecnológica del cantón de Pérez Celedón. Desde el 2002 empezamos con esto, desde que el Ministerio de Educación nos instó a que empezáramos a promover este tipo de actividades, no hemos parado y la escuela siempre, Pedro Pérez Celedón, siempre ha sobresalido en este tipo de eventos. ¿Cómo ha visto el crecimiento justamente? Inclusive la capacidad de los niños, que me imagino que a año se van mejorando, ahora lo que se hace el año anterior y el año siguiente se mejora. Sí, ellos han mejorado porque han tenido ya mucho tiempo para estar viendo todos los años este proceso, entonces ellos cada vez van mejorando, además ahora sabemos que los niños son más tecnológicos. Durante la feria se contó con la evaluación de un jurado calificador, quienes estuvieron al tanto de medir el rendimiento de cada uno de los trabajos en su respectiva categoría. Básicamente hay un programa ya establecido por el Ministerio de Educación en el que se nos dan unas boletas para evaluar a cada proyectito, en el que se califica la presentación, la profundidad que le dan los estudiantes, la expresión de los estudiantes, la expresión de ellos también y la validez que tenga el estudio que han hecho en cuanto a análisis del tema que están presentando. ¿Eso se va con base en medir el rendimiento de calificación? ¿Al final es la mayor o tiene algún parámetro extra? Sí, hay una calificación de 1 a 5, digamos el puntaje menor es el que se le da al aspecto que se está evaluando y el más alto es el 5. Como se puede apreciar hubo todo tipo de experimentos y presentaciones, todos basados en un método científico que los menores explicaron a los jueces y asistentes. Una de las exposiciones llamativas fue la de Sebastián Agüero, él realizó un aire acondicionado casero, ideal para estas mañanas calurosas en la zona sur. Esto es un aire acondicionado casero, los ventiladores, el aire caliente de afuera lo meten a la hielera donde hay bolsas de hielo y por el movimiento sale por el tubo, aproximadamente el aire está de 27 grados y sale a 22. ¿Hace falta aquí en Pérez? ¿Se le ven eso aquí que están calientes? Sí. ¿A raíz de qué le dio la idea por hacer este aire acondicionado? Por la ola de calor que afectaba el cantón. Por su parte, Stephanie Ceciliano quiso experimentar las propiedades de los líquidos. Nuestro experimento se llama la torre de líquidos, nuestro objetivo general fue investigar acerca de la densidad de los líquidos. Y los objetivos específicos fueron investigar qué es la densidad de los líquidos y observar qué ocurre al colocar en un mismo recipiente los líquidos de diferentes densidades. Nuestra pregunta que nos inspiró a hacer este experimento fue, ¿qué ocurre si mezclamos líquidos de diferente densidad? Pero no estaba sola. Contó con la ayuda de Sofía, quien nos terminó de explicar lo que sucede cuando se intenta mezclar líquidos de diferente densidad. Los análisis resultados fueron, una vez colocados los diferentes líquidos en las botellas seleccionadas, se puede observar los siguientes resultados. Uno, pese a que todos los ingredientes son fluidos, estos no se mezclan debido a sus diferentes niveles de viscosidad. Dos, los líquidos mantienen el orden en que se incluyen en la botella, ya que ese orden va de mayor a menor viscosidad. Tres, aunque no se tiene un medidor de viscosidad de los líquidos, se puede ver fácilmente que los líquidos incluidos en esta actividad tienen diferentes niveles de densidad, ya que no se mezclan unos con otros. Caminando un poco más nos encontramos con la exposición de Solangi. Ella con jeringas y agua realizó un brazo hidráulico. Mi experimento se llama el brazo robótico hidráulico. Metodología, a través de un sistema hidráulico que lleva ocho jeringas, cuatro palancas y agua, la agua hace que mi proyecto agarre objetos y los mueva de un lugar a otro. ¿Nos podría demostrar cómo se hace? Sí. Explíquenos qué es lo que pasa ahí. Con esta palanca yo puedo mover, con esta otra lo puedo mover también para derecha e izquierda. Voy a bajarla. Con esta yo agarro. Y eso es con pura agua nada más. Los menores estuvieron acompañados durante la feria por los padres de familia.